¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me da pereza hacer el saludo completo, perdón. Hace mucho calor, estoy a treinta y pico de grados sin el ventilador para que nos escuche mal. Así que bueno, está listo, eso es lo único bueno. Bien, a ver, ¿qué me tocó? Estamos jugando una partidita en Legión TD Mega. Eh, mirá la cara de felicidad que tiene este. 300 de oro. Voy a ser soldaditos. Ha empezado. Ah, solo puedo hacer uno. Maravilloso. Esto es Legión TD Mega para el que no lo sepa. Eh, aquí vienen muchos menos unidades de su lado, pero... O sea, aparecen menos unidades aquí, pero tenés mucho menos oro y vas a conseguir menos oro. Eh, vamos a hacer estos dos. Este da... Este da aura aparte. Eh, ¿tú eres a distancia? No tiene habilidad. 0.8. Rango 90. No, este sí es a distancia. Y de paso, daño a serio, así que nos va a servir para la oleada número 3 o la 4, no recuerdo bien. La que vienen los golems, que tienen tipo de armadura de edificio. Eh... ¿Me estás amenazando? ¿Qué les iba a decir? Ah, gente, hubieron algunas quejitas por... ¿Cuáles son tus órdenes? Por el audio del juego. Eh, yo quiero que sepan que... Warcraft 3 Reforged no lo estoy grabando con Fraps, lo estoy grabando con otro programa. No, no es compatible con Fraps este juego. Ni ninguno de los juegos nuevos que está sacando Blizzard. Eh, así que... El programa que estoy usando... Eh... Digamos que no graba del todo bien el audio. Es más, en este momento estoy grabando las dos pistas por separado. El sonido del juego y el sonido del micrófono. Después lo junto todo. Así que... Sepan disculpar eso. Bueno, al fin y al cabo todo es una queja. Siempre que subo este juego. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que este es el deshacedor de hechizo. La primera vez que lo veo. Está interesante. Y el Zeffering Goblin. Legión TD es la mejor manera de conocer a todas las unidades. ¡Wopa! Eh, recuerdo que Legión TD Mega se caracteriza por una cosa. De un lado tenés a este tipo y del otro lado me parece que tenés a... El almirante Promur, no. Eh, bueno, en las primeras versiones tenías a Usar de un lado y del otro lado el almirante Promur. Eh, bien. Como pueden ver vienen muy poquitas unidades. Pero es lo que les digo. Es un arma de doble filo de ti y del cabo. Vas a conseguir mucho menos oro. Y tenés que jugar sabiamente también. Tenés que mandar income siempre que se pueda. Es más, quizás me convendría hacer... Uwips. Este ya tiene cuatro. Es más, solo por eso le pasaron. Porque se está concentrando más en el tema del income. Vamos a hacer uno de estos. Estoy listo. Y, bueno, en este modo de juego tenemos el problema de que solo podemos utilizar una de estas unidades. No podemos spamearlas. Tipo de ataque mágico. Lo voy a hacer porque no lo tengo. Y siempre es conveniente tener la mayor cantidad de... Por mis hermanos. ...de hechiceros en tu grupo. Esta es la voz del troll. Profesional, muy profesional. No, es la voz del druido. Interesantísimo. Mirá, a este también le tocó un troll de hielo. Están jugando casi a la manita. Como pueden ver hay diferentes formas de construir en este modo de juego. Esta nunca la vi, sinceramente. Construir de una manera tan lejana, pero bueno. Qué bien esta vez. Uh, murlocks. Tienen 5 millones de murlocks. Cuidado. Ey, para. Vamos a ver si podemos mandar un income para la próxima. Un furwalk. Yo voy a mandar un troll. ¿Alguien ha pedido un médico? Aquí lo tienen al hombrecito. Los murlocks con tumores en la espalda. Ojito. Sí, solo me queda el cefeline y el troll curandero. O lo que sea. Es un troll de hielo. Igual pasamos. No, no tenemos un problema. El diseño del troll de hielo está genial. No me digan que no. El ice troll. Eh, bien, bien, bien. Tenemos que jugar a sacar madera también. Es muy, pero muy importante. Porque si no puedes recibir mucho oro de las unidades que vienen a por ti, lo compensas con el income. Es interesante. Y normalmente las partidas de Legión TD Mega no suelen durar mucho tiempo. Normalmente se terminan en la oleada número 10, me parece. O incluso antes, en la de los átiros. Kill Shaden. Ey, ¿qué pasó? Este es Kill Shaden, pero después de muchos viajes a la panadería. Mirá esto. Está súper hinchado. ¿Qué te hicieron, Kill? Me acuerdo cuando terminó World of 3. Yo pensé, wow, ese va a ser el malo final del juego. ¿Cuáles son tus órdenes? Nada que ver. Es más, es un empleado de México de carteras. Un poco decepcionante, no te voy a mentir. Otro troll de hielo. Este árbol es bueno. Y este otro tiene aura. Así que vamos a hacer el argolete por aquí. La posición 9 y 3 cuartos vamos a hacer. Muy profesional. ¿Cómo? Sí, comandante. Edificio terminado. Necesita mi ayuda. Bien, dos curanderos tenemos. Uy, cu la llamada. Uy, cu la llamada. El oso. Este árbol está buenísimo, pero no me lo puedo permitir en este momento. Lo que sí vamos a hacer es un guapote. Se necesita más oro. Y bien, me parece que con esto vamos a aguantar. Un lado positivo es que tenemos muchos tipos de armaduras. La luz es mi fuerza. Muchas pasivas al mismo tiempo también. ¡Eh! Escorpiones. Pensar que hay muchas personas como escorpiones en la vida real. Se saben defender de una manera muy peculiar. Utilizando la coña. Ni oído. Bueno, mi elfo sanguinario se murió. Pero creo que voy a sacar. Aparte de... Este tiene daño en área, me parece. Me parece. Sí, pasamos como los pros. A este otro le pasaron. Le mandaron un income. De todas maneras, un milician. Vamos a hacer otro guapote. Ya que estamos... Un pedazo de unidad. Este es el poder, pero gigante. Pobrecito. Pobrecito. Ha visto tiempos mejores. Eh... Bueno. El viejo y peludo mate es el único que está cuidando al fuerte. No importa. De aquí vamos a sacar un dinero bien chingón. No sé si me va a dar el ki para pararlos a todos. Pero bueno, mirá. Aquí les llegamos. El poder del furball. No me dio el físico para pararlos a todos, pero bueno. Nuestra ciudad está bajo asedio. Ojo. Eh, pará. Ya, el amanecer del quinto día. Pará. Le voy a utilizar uno del ataque. El anaranjado ha dejado el juego. Maravilloso. ¿Qué van a perder? ¿Esto es una cura nada más? No, no. Tienen las cuatro curas si quieren. Me tiento meterle otro, pero no tengo el suficiente dinero. El amarillo ha dejado el juego. El rosado ha dejado el juego. Solo queda el verde. No, el perro loco. Mad Dog. Él te entendió. Entendió. Dígame que jugaron Jete a San Andreas, por el amor de Dios. Yo sigo aquí. Wow. El perro loco sigue ahí. Defendiendo alma y espada. A su kink. La verdad que es un ejemplo de hombre, ¿no? Súper distorsionada la armadura de... De este tipo. Creo que este tipo está representando a Terena, por así decirlo, ¿no? Ojo, ojo que sigue el hombre, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Un arquero o no? Yo no te mando esas pendejadas. Oh, va otro troll. Es que todos mandemos sin come a Orellas y esto ya ganamos. A ver qué tocó. Uh, este es buenísimo. Y vendo este. ¿En qué puedo ayudar? Tenemos un problema. A no ser que venda este, pero no quiero desperdiciar el aura. Eh, pará. Tenemos Aqua Spirits. Te recordaremos como el tipo que desperdició su vida. Por nada. 165, 190. Vamos a actualizar a este. Lo promovemos Almirante. Mejora completada. ¿Este es el caballero? Wow. Nunca había visto el skin del caballero. Bueno. Pensar que todos los sincome que mandemos van a ir únicamente a este tipo. Porque cuando hay una petada, desaparecen del mapa. Fíjate una. Bueno. Temporada de cerdos, amigos. Matt, pero esos jabalís son una plaga. Es más. En mi país, hay una temporada de la cual se llama Turismo, que consiste en cacería de jabalís. Grupos de cazadores se van al monte y buscan el jabalí más grande. Sí, es un concurso, literalmente. Lo que pasa es que el jabalí es una plaga, al fin del cabo. Aunque no lo creas, es peligroso ese bicho. Impresionante. Aguantamos como la Frost. Y el bardo sigue ahí. Contra viento y marea. Mirá, aguantó. De grande, quiero ser como él. Dame otra vez el taulén, please. No. El guardián de la muerte. ¡Oh, el viejo! Sí, ¿cómo lo vamos a meter al viejo? Estoy listo. Este puede meter dos esqueletos. Yes. El viejo está de más. Es más, nunca vi su esquina. ¿Ahora qué me doy cuenta? ¿Qué desea la sombra? Uf, está buena. Vamos a hacer esto y vamos a mandarle... Otro troll. Se necesita más madre. Si me lo permite. Si los señores apuran, perfecto. ¿Alguien ha pedido un médico? A tope con los ermitaños. ¿Te imaginas que nos gane? Sería tan épico. Lo que tiene en la espalda se supone que son tótems sentinelas. Es en lucha. Upa. ¿Qué pasó? Pensé que se me había caído la conexión. Vamos, chicos. Aguanten. Estos tienen tipo de armadura ligera. Así que recién más daño del perforador. Perforador. Justo ahora tengo. Los... Los arqueros de fuego. Estas flechas no son sanas, amigo. Pero bueno, perfecto. Males son tus órdenes. A este le pasaron, pero no pasa nada, hijo. El tío Matt está aquí para tapar tus cagaditas. No te preocupes. Otro guapote. Qué lástima que se fueron los tipos estos. Pero así es la gente de MEDA. Son muy, pero muy poquitas oleadas. Siempre termina relativamente rápido. Después en el legionte de Hell, que está, demora un poco más de tiempo. Pero en el legionte de Hell, vienen muchas, pero muchas más unidades. No es recomendable para mí jugarlo. Oigo la llamada. A ver, amigo. Vamos a promover al troll. A no ser que nos haya tocado algo interesante. Ah, no está con el mago. No, tú no eres un mago. Goblin alquimista. No, voy a mejorar a este. Perfecto. Y en come vamos a mandar... No creo que me dé la plata para mucho. Vamos a hacer otro whips. Me gustaría mandar otro troll. Dale. No, una arquera. Estoy lista. O dos. Estoy lista. Está lista la muchachita. Así que no se preocupen. Este es el skin de la alta elfa arquera. Muy bien. Oh, por Dios. Esta es una oleada complicada porque tenés que tener un poco de daño de asedio para poder hacerles daño. Armadura de edificios ya saben cómo es. Daño de asedio, daño de caos. Pero bueno. A ver, tenemos tanques de... Un buen tanque aquí. Tenemos este tipo que mientras haga daño va a matarlos de un golpe, supongo. Creo que tenemos todas las condiciones como para sobrevivir. Se recontra puede, ¿no chicos? Y tenemos dos import. Al fin y el caos. Y el poder de los arqueros. Y pasamos como los pros. No te preocupes, amigo. Voy a sacar la nacionalidad gringa. Después de esta partida. Esta unidad es buenísima, como pueden ver. El shweer. Aparte me parece que hace daño en área. Es un tanque de primera y después tiene a la arquera de élite. Tiene muy poquito daño, pero tiene una habilidad que afecta varios objetivos con sus proyectiles. Bueno, se viene la oleada número 6, que es la de los sátiros. Aquí conviene mandar bichos que den pasivas. Yo quiero mandar a esta. Vamos, amigo. Todos confiamos en mí. Perfecto. Se terminó la jodita. Eh. Interesante. Eh, súper gordo. La primera vez que veo un orco gordo. Dios. No me hagas perder el tiempo. Porque lo único que hace es pasar encima de esa porquería tocando tambores. Construye más granjas. Qué ganas de caerme la vida. Desembucha. Desembucha. Construye más granjas. Qué tristeza. Eh... Si me da el tiempo. No. 80. En una de esas me pasan por no poder construir nada. Construye más granjas. Sin lugar a dudas. Una tristeza esto. Bueno, voy a gastar mis últimos esfuerzos en mandar a arqueras. Necesita más madera. Un milicio. ¿Otro bajar? Eh... Bien. Los sátiros. Ojete. Lo metemos en panorámica y que sea lo que Dios quiera. Tenemos 248 de oro. Así que bien, supongo. No, porque no puedo actualizarme, van a pasar. No te lo puedo creer. La injusticia de la comida, loco. No te puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Tuvo una dictadura en este turno o qué? ¿Qué pasó? ¿El socialismo llegó a mi lado del juego? Dale, pasaron. Se terminó la jodita, amigo. Uh, es Garrosh. Uh, es muy parecido. Lo está actualizando a tope, eh. No mande en come. Lo que hizo fue actualizar a su rey al máximo nivel. O sea, uh, no. Retiro todo lo bien. Tengo 300 de oro y no tengo miedo de utilizarlo. Actualicemos la granja. Sí, igual. Uh, mirá. Ahí viene el mío. ¿Qué color soy, por cierto? Un violeta. Vamos, amigo. No, eso fue muy triste. ¿Sobrevivió? Wow. Es el perro loco, boludo. Uh, el tauren ya está. Por mis hermanos. Por mis hermanitos. 70 de oro que lo voy a gastar en otro postil. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Querés arqueras? Edificio terminado. Se necesita más madera. Ahí tenés una. Dale, amigo, lo gasto a todo. ¿Ya puse todos los whips? Ah, pues sí. Se necesita más madera. Te lo estoy mandando, amigo. Crezar queritas, tomar queritas. Listo, para todo lo que me diga. Mi sueño es que meter al mute Dale en alguna actualización. Es lo único que le pido a la virgencita. Pero ya hay que ver si podemos actualizar esto también. Para tener mejores ingresos de madera. No, esto es algo que me estresa. Esto sí me estresa, en serio. Los chicos ya no se excitan cuando mueran. O sea, se acuerdan de un gigante, ¿no? El acólito. Cuando morías se excitaba. Tiene un sonido como... Era algo así. Wow. Bueno, aquí pasamos olímpicamente. Sin problemitas, amigo. Uf. Eso se podía subir perfectamente aquí en videos. El azul pasa. Bien. El rojo no está haciendo nada, me parece. Me parece que está a tope sacando madera. A ver. 7-2. Uf. Nosotros tenemos 7-0. Investigación finalizada. Mira, este tipo es nuestro capitán. Nos dice todo lo que tenemos que hacer. Si no haces lo que te dice el gringo, te faja. Y olvídate de entrar a Estados Unidos. El 180 lo voy a hacer. No quiero decepcionar a mi supercomandante. Ey, se la sigue bancando el otro. Mi sueño es ser como él de grande. Vamos. Vamos. A ver qué toca. Vos sabés que ninguno de estos me gusta, así que voy a gastar mi oro en actualizar a mi... Los muertos esperan impacientes. No, amigo. En esta no voy a mandar nada. Te mando la número 10. ¿Cuáles son tus órdenes? El supercomandante, loco. Catapulta. Oh, wow. Se les va la vida si no ganan el minijuego. Eso es bueno, porque nunca trolean. A no ser... Los del otro lado se fueron a la mierda así de una. Sin pensarlo. Pero tal, el rojo es entendible porque fue quien hosteó la partida. Mirá, ahora puedo meter tres en lugar de una. Mirá, perfecto. Un reba de rodillas. Dejan como un poco de fuego cuando pega, ¿no? Eh, el diseño del sofista además. Al menos la miniatura que tiene. Da muchísimo asco, lo cual... Es muy bueno con los zombies. Mirá el caballero ahí peleando a tope. Como diciendo, con eso no se... Uy, con eso no se jode, man. Creo que fue el único hijo de perra que se murió. La oleada número 10 consiste en mandar más que nada a tipos a mele, supongo. Sí. Eh, bueno. A trabajar. Vamos a mandar uno de estos. Por el tema de Laura. Y un furro al que me gustaría 140, pero no va a ser posible. Una arquera. F***. Bien, impresionante. A tope con los milicias, Harry. Mirálos ahí, a mis chicos. Se necesita más madera. Se supone que en esto la oleada tiene que perderse o sí. Ilumíname. Uh, ¿qué es esto? ¿Cuánto sale tu autorización? 3.25. ¿Cuáles son tus órdenes? Voy a borrar un aqua spirit. ¿Cómo? Y voy a autorizar uno de estos. Eh, si yo a 60 hubo un necrofo. Un grunt mejor. Mi vida por la gorda. Mi vida por la gorda. Mirá. Este va a ser el ejército que va a terminar con el perro loco, el mad dog. Se necesita más madera. Mirálos ahí. Casi todo violeta, como tiene que ser. Mirá, mirá la gordura de este tipo. Ha visto tiempos mejores, la verdad. Se necesita más madera. Que hayan gordos ahora, está muy bueno. ¿Quieren inclusión? Bueno, meter a los gordos, a los genocidas de empanada y todo eso. Se necesita más madera. Pero no seguía que no se mandó nada. Los Akamas. Se necesita más madera. ¿Qué es esto? Canción de Belen y Lucia en Benny para acá, amiga. ¡A los huevos! Es imposible que me ganes. Estoy listo. Por mis hermanos. Uh, me di base a algo, por favor. Metete ahí. Bueno, matamos dos. Lo vamos a conseguir, lo conseguimos. Listo. Punto para España. Es como que el Tuzat ahora, ¿vieron? Qué interesante actualización. Nuestro amiguito pasó. Aquí vienen dos Belens. Y el tipo se la sigue bancando. Es el príncipe prometido, boludo. No, no, no se la bancó una mierda. Aquí vienen las Arqueras. Súper felices. Los Akamas son más lentos. Lo que pasa. Ninguno de estos es mío. Yo casi no mandé Arqueras. Mandé Milicias, más que nada. Se te viene la noche, amigo. Ni que sea ahora. Hay un poco de diferencia entre la Arquera Elfa Noturna y la Arquera Alta Elfa. Eh, bueno. Uno, dos. ¿Solo tres? Bueno, está. Está, tres. O sea, le pasó todo el pulleo, básicamente. Así que bien. Me puse a pensar y a él solo le saltan tres Belens. ¿Vos sabés que se la va a bancar igual? No sé. Con eso no se jode de mente. Llegó la hora. Mirá, ellos también tienen totem sentinelas en la espalda. Qué interesante. Se te viene la noche. Última cura, amigo. Peleó como un tigre. Se la va a bancar. No puedo creerlo. Este hombre creó las frases, vive hoy, pelea mañana. Uh, si me pudiese pasar al otro equipo, lo haría. Para que pierda más rápido. La Ranger. Ah, esta está buena por la apacidad que tiene, cuando la mejorás. La metemos aquí con los tiradores. Profesional. Muy profesional. Profesional. Muy profesional. Edificio terminado. Se necesita más oro. Señálame el camino. Te lo señalo. Estoy listo. Al fondo a la derecha. Eh, catapultas, eh. ¿Quieres jugar sucio? Pues vamos a jugar sucio. Se necesita más madera. Eh, para el versus. Si al tema que todo su equipo pueda ser de tortugas y Belens. Eh, con eso no se jode, man. Va a conseguir muchísimo oro de esto. Vamos chicos, ustedes pueden. Con el contravino, loco. Entiendo un carajo lo que está pasando, pero bien. No creo que le ganemos a las tortugas, pero bueno. ¿Vienen los monstruos del income también o no? Creo que no. Ojo. Vamos, dos tortugas. Creo que podemos. Dale, viejo. No, no podemos. Es demasiado fuerte. Fueron tres tortugas. Es demasiado. Con eso no se jode, man. La está disfrutando a tope, el perro loco. Miralo ahí, dando la vuelta de la victoria. Como diciendo, dale campeón, dale campeón. Hijos de puta. Tristísimo día para espalda. ¿Cuáles son tus órdenes? Estoy deseando que gane, eh. Con su tortuga de la victoria. Estoy listo. Lo bueno que me diste tiempo para mandarte mejores cosas. Como, por ejemplo, una hermosa ballesta, amigo. Pero esa va para la próxima, me parece. Desembucha. Desembucha. Estoy listo. Bueno, te voy a mejorar esto, ya que estamos. Mejor ahora que después. Estoy lista. Olé a la número 11. La verdad que estoy impresionado. Esta Aquaspirit, no sé si me conviene quitarla. Goblins, de cuerda. Impresionante. A ver cómo sale todo esto. Vamos, Sasquatch. Diffus. El que todos queremos encontrar en GTA San Andreas. Bien. Aprovecho para decirles que este canal tiene una serie de GTA San Andreas, la cual está Frenita. Si quieren ir a verla, por favor, busquenla. Entre las listas de reproducciones. Hay como 30 episodios, me parece. Es una serie terminada. ¡Epa! La gran bufarrón me hicieron por el otro lado. Pero no pasa nada, porque el pie grande está aquí para taparnos cada vez de nuestro amigo. Dale, viejo. Convocate a otros esqueletos, please. Aguantamos, aguantamos como los pros. Y no tuvimos que esperar que los bichos vengan hasta acá, así que perfecto. Esta tipa tiene una pasida, me parece que cuando los marca, hace que todos le hagan focus automáticamente. Está buena, pero lo lea a número 10. Este bicho está de más. Por mis hermanos. La formación manco, hijo de puta, estamos haciendo. Ilumínate. Edificio terminado. Vamos a hacer un árbol también. Sin lugar a dudas. Después los actualizo. Edificio terminado. 140, 140. Ahora la próxima oleada donde tenemos que mandar monstruos va a ser en la número 14, puede ser. O la 15, no recuerdo bien. Aquí tenemos los jardines de Legión T.E., las estatuas. Este escenario, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que sí. Hace un calor de la puta madre, en serio. Como 35 grados en mi cuarto. Así que bueno, gente, no tengo el ventilador prendido para que no tengan otra queja más. Así que por favor. Eso es lo que no me gusta de los escritores burkas, que son muy perfeccionistas. Para mí mucho. Ballesta. Eh, mirá. Mandó un Dino. Un Dinosaur. ¿Cuánto están sacando los chicos? 6, buenísimo. Por eso no se jode, man. Perfecto. 481. Si mejor van a empezar a sacar de las 7. Ojo, 7 por acá, 7 por allá. Tiene su lugar. Llegó Papito aquí para tapar todas sus cadas. No se preocupen. Dale, tenemos tiempo. No sé si tiene límite esta cosa, pero bueno. Hay que tener una pequeña armonía entre los incómez. Y tus unidades. Eh, pará, se la va a agancar. No. Pasaron dos unidades, así que vamos a tener que esperar mucho rato. ¿Qué hay que ver al lado positivo? Nos da tiempo de hacer actualización. Eh, mi árbol se quedó por acá. Buen chico, amigo. Matalas así no tenemos que esperar tanto tiempo. Excelente. Buen muchacho. Vamos a actualizar este para que nos dé su perro infernal. Da la cara. Da la cara. Mejora completada. Kill Shaden. Me gustaría hacerlo a él, pero va a ser imposible. ¿Qué desea la sombra? Eminencia. ¿Me estás amenazando? Dos sesenta y cinco. No, prefiero actualizar la madera uno más. ¡Trabajen! ¡Trabajen! Ahora van a empezar a sacar ocho. Ah, mirá. Hasta quince actualizaciones podés tener. Interesantísimo. Estoy listo. Eh, yo también quiero un Lord de la Muerte. ¿Qué te comiste, Kill Shaden? Antes de las chaves. Ilumíname. Ahora es un sicario de inodoros. Ha empezado. Vamos, vamos. Que el pie grande es tal como loco. Investigación finalizada. Eh, con eso no se jode, men. Bien, perfecto. El señor quiere que mandemos cosas. Vamos a mandar ballestas. Pues mandamos ballestas. Puedo mandar dos nada más, pero bueno. Esperemos que sea suficiente. Y si me esperas un ratito, puedo mandar alguna otra cosa. Si esto aguanta lo suficiente. Lo bueno que le pasan a este y nos da el suficiente tiempo como para hacer cosas. Aunque ya tengo unidades que van directamente a ayudarlo ahora. Como diciendo, si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Vayan, chicos. Tres cuarenta. Si me da para hacer otra, lo hago. Es que tres cuarenta es mucha plata, boludo. Mi sueño es llegar. No te voy a mentir. Y creo que voy a llegar. Porque se demoran mucho tiempo. Estas son las serpientes voladoras de los nadas. Los neblatanes. Uy, creo que me dan. Vamos, confío. Tres veinte. Tres veinte y seis. Medio. Al fin y al cabo sirvió para algo eso. Esto da una buena hora. Así que vamos a hacerlo. Aquí entre medio. Aquí feliz lo quiero en el árbol corrupto. Porque cosas que cubran ya tengo muchos. Edificio terminado. Edificio terminado. Empírica ahora. Esa luz. Me gusta. Bien, perfecto. ¿Qué están mandando para la número quince? Ah, no se terminó todavía. Si puedo mandar un carro, lo mando. Perfecto. Me dio para mandar un carro también. Los carros camuflados. ¿Qué es ese símbolo que tiene la ballesta aquí? Guau. Se recontra bien, gente. Miren, ahí tienen el portal reforjado. Gárgolas también. Ya que estamos, mandamos control. El infiltrado. Oh no, los hombres morsas. Mis arch enemigos, mueran. Miren el perro feo ahí, gigante. Bra. Acepta la muerte, amigo. Acepta un favor. No, con todas esas ballestas le tiene que entrar hasta los huevos. No hay explicación. Uh, le pasó casi todo. El rojo y el azul se juegan mutuamente. Eso es bastante lindo. Sí, perra. Ahí te vamos. Ojo las ballestas que vienen de atrás. Que son super lentas. Mirá esto lo que es. Mirá esto. La muerte lenta se llama. Con eso no se jode, man. Ahí va. Y le sacan bastante al Kray. Eh, pará. Con eso no se jode. La muerte le unida. Es un poroto al lado de esto. No. Qué asco. Ya está. Ya no le quedan curas. No. Mirá. Mirá la fotito aquí. Por favor, chicos. Metan a men para que... Kill Shaden se cure un poco, yo. La verdad que está bastante gordito. Hay que mandarlo al gimnasio, por favor. Cada like es un pesito para que Kill Shaden vaya... Para pagarle el gimnasio a Kill Shaden. Kill Shaden. No sé. Como más te guste llamarlo. Bueno, chicos. Esto fue una partidita de Warcraft 3 Legión TD Mega. Espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden que me pueden ayudar con el likecito, la suscripción. Y... Y toda esa clase de cosas locuchonas que me dejan el pene a tope. Si quieres ayudarme a comprar la nueva PC, me podrías ayudar mucho compartiendo o uniéndote al canal. Bueno, nada más. Este fue Matelarrey del Sur. Y hasta otra.